Cuando los niveles de estrógenos disminuyen, el tejido vaginal se encoge y se vuelve mucho más delgado. Esto causa atrofia o resequedad vaginal. ¿Quiénes son más propensas a experimentar esta condición y qué implicaciones tiene esto para la salud? Bueno, para hablar del tema nos acompaña el doctor Kenneth Loaiziga, con quien vamos a aclarar algunas de las preguntas más importantes que surgen en torno a ese tema. Doctor, bienvenido. Buenos días. Bienvenido a la casa. Gracias, muy amable. Doctor, ¿qué cambios hormonales en términos generales provocan resequedad vaginal? Bueno, básicamente la resequedad vaginal se puede dar a nivel de cambio hormonal por la caída en el nivel de estrógenos en la mujer. La mujer tiene caída en sus niveles estrogénicos en varias situaciones de su vida. En la premenarquia, o sea, antes de la primera menstruación, los estrógenos son bajos, entonces la vagina es atrófica. En el periodo de fertilidad, en el periodo del posparto, porque en este momento la mujer está regida por la succión de la leche materna por parte del bebé, provoca un bloqueo a nivel del cerebro que hace que el ovario entre en reposo y entonces la vagina se vuelve muy seca. Y la última condición es la posmenopausia, es decir, cuando la mujer se le va a la última menstruación, el ovario cesa su función y por lo tanto se vuelve una condición en la cual hay una sequedad vaginal que en este caso es extrema, ¿verdad? Y las mujeres siempre van a tener una queja con respecto a que su vagina no es húmeda más. Y hay condiciones asociadas que no tienen que ver con esto, que son cambios fisiológicos, que es cáncer de mama. Mujeres que tienen cáncer de mama que no pueden tomar ningún tipo de terapia de reemplazo hormonal, entonces no se pueden aplicar hormonas porque muchas veces los cánceres son dependientes hormonales, entonces tienen, está contraindicada la hormonoterapia y en estas mujeres se vuelve particularmente crítico, sobre todo porque cada día tenemos más y más mujeres que son muy jóvenes y que han tenido cáncer de mama. Y aquellas condiciones en las cuales también ha habido una cirugía de por medio en donde fue necesario remover el útero, los ovarios y por lo tanto la mujer se encuentra sometida también a un déficit de estrógeno y por lo tanto la vagina se vuelve seca. Doctor, ¿cómo afecta, por ejemplo, la vida sexual de la mujer esta condición? Esto es terrible, la situación más crítica en cuanto a la vida sexual de la mujer se da por la pérdida de la humedad natural de la vagina. Cuando hay fricción hay ruptura y cuando hay ruptura hay dolor y si hay dolor hay rechazo, o sea la mujer no quiere tener relaciones porque cada vez que tiene relaciones le duele, le molesta, tiene compromiso en ese momento y posteriormente porque será un proceso de infección urinaria clásico que aparece, a veces inflexiones vaginales como consecuencia de esto y entonces el impacto es enorme. Hay muchas mujeres que se alejan de su sexualidad por el hecho simple y sencillo de tener una atrofia que les genera fricción, les genera dolor, les genera incapacidad para tener relaciones sexuales. Y con el tiempo si hay una atrofia muy marcada hay una obliteración, se cierra la vagina, se va atrofiando al extremo de que se cierra y entonces se pierde la capacidad de tener relaciones, sobre todo mujeres que tienen una edad mayor de 60 años, entonces esta vagina se vuelve estenótica, cerrada y hay una imposibilidad total a la penetración. ¿Y qué tan común es que suceda esto último que está narrando, que la vagina se vaya cerrando? Bueno, el que la vagina se vaya cerrando depende mucho también de cuánto se aleja de la actividad sexual y cuánto se aleja de los 50 años, es decir, entre más edad tenga la mujer mayor problema. También ocurre en mujeres que han tenido radioterapia por cáncer de cuello, mujeres que han tenido quimioterapia anti hormonales por cáncer de mama, entonces en estas mujeres el proceso se puede ver más acentuado. Es decir, que es un proceso bastante frecuente en una gran población femenina hoy en día. Y basándonos en su experiencia, doctor, las mujeres recurren a buscar ayuda, que ya casi vamos a hablar de cuáles son las soluciones a esta situación, o es algo que como tiene que ver con la sexualidad, todavía se maneja como muy tema tabú y se lo guardan para sí. Bueno, aquí hay una serie de mitos que hay que romper, porque primero que nada hay varios componentes. El primer componente es la misma paciente que se encuentra con la dificultad, la pareja, la relación de la pareja y el momento en que ocurre, porque no es lo mismo que se le ocurre a una mujer que tiene 28 años a que le ocurre a una mujer que tiene 50, 60 o 70 años. Entonces el análisis es muy individual. Y el otro componente de esto es el ginecólogo o el médico que atiende a esta mujer, porque muchas veces los médicos no evaluamos o no preguntamos a las señoras cómo le va con su vida sexual. Al no saber cómo le va con su vida sexual, no instauramos ninguna medida que nos ayude a solucionar el problema que ella tiene. El abordaje de esto es a veces complejo, especialmente cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, en donde uno de los tratamientos es darle terapia hormonal de reemplazo local con estrógenos. Pero en una mujer que tiene cáncer de mama, eso se supone que no lo podemos utilizar y entonces o las mismas pacientes se resisten a utilizar cualquier tipo de terapia hormonal, si bien es cierto que eso está claramente definido, en qué opciones podría eventualmente utilizarse. Entonces, al no tener una posibilidad de tratamiento o al no recibir a esta paciente un tratamiento adecuado, el problema se agudiza, se hace más severo y se va complicando más, porque entonces es una bola de nieve cayendo por la pendiente que cada vez se va haciendo más grande. Claro, doctor, y aparte del impacto que usted nos acaba de narrar en la vida sexual de estas mujeres, ¿afecta otras áreas de su vida? ¿La resequedad vaginal? ¿O usted diría que el impacto más importante es en esa área? Vea, la resequedad vaginal afecta varias cosas en la vida de la mujer, porque estamos hablando de sexualidad, pero también la resequedad vaginal impacta frecuencia y aparición de infecciones genitales, síntomas como ardor, prurito, o sea, picazón vaginal, esa incomodidad y en algunas mujeres la sensación de vagina seca se vuelve tan, tan severa que impacta la vida diaria, la calidad de la vida diaria se ve impactada negativamente por esta sensación. Además, tenemos que tener en consideración de que aumenta la frecuencia de infecciones urinarias, porque cuando hay relaciones sexuales con trauma, con fricción, con ruptura, la primera que se afecta por vecindad es la vejiga, entonces vamos a tener una vejiga que se va a ver impactada negativamente y con una aparición de una mayor incidencia de infecciones urinarias que se pueden volver severas y pueden complicarse, inclusive dar un problema sistémico serio. O sea, que abarca otras áreas, no solamente la parte sexual, eso es importante. Doctor, ¿estos geles lubricantes que se venden en el mercado libremente ayudan en algo o es un asunto más momentáneo, un paliativo, digamos? Vea, con respecto a los geles tenemos el problema de que hay distintas presentaciones, muchas veces el gel está diseñado con una mentalidad de potenciar la respuesta sexual y cuando digo esto me refiero a que está diseñado desde una perspectiva más de erótica. Claro, de solucionar un problema en el momento, en el momento del coito. Sí, pero con una mentalidad un poco más, no fisiológica, sino más de erotismo profundo, ¿verdad? Entonces, a algunos geles se les agregan sabores, se les agrega temperatura, o sea, sensaciones que muchas veces, entonces se le agregan químicos para darle sabor, alteran el pH, pueden generar sensación de quemazón, entonces más bien terminan irritando a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se escoge un gel, porque no todos los geles son buenos para la persona y aquí hay una cuestión que es de interrelación individual. No todo el mundo responde igual a un mismo estímulo, entonces hay personas a las cuales les va muy bien con un gel y hay otras personas a las que no les va bien. Dentro de estas opciones hay un gel que yo siempre lo recomiendo, que es muy bueno, que es neutro y funciona muy bien, es un gel que se consigue fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero sí se consigue en el país, gracias a Dios lo tenemos, pero es un sucedáneo, es algo que soluciona en el momento y hay que utilizarlo bien y con abundantes cantidades, es decir, porque muchas veces la gente se pone el gel, pero el gel rápidamente desaparece y al desaparecer la fricción regresa. Entonces, los geles tienen un uso limitado con una respuesta que es buena, pero dependiendo del gel que se use puede ser mejor. Cuando hablamos del tema, hay un concepto que yo quiero que nos explique, porque lo leemos regularmente, que es flora bacteriana, yo sé que es algo normal en la mujer, pero quiero saber cómo se mantiene, cuáles son los niveles normales y si se puede mejorar la flora bacteriana y qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando. La vagina es un microambiente que funciona básicamente por pH. El pH de la mujer de la vagina tiene que ser ácido, para que se mantenga un equilibrio. La vagina dentro de este microambiente, ahí hay muchas cosas, primero que nada tenemos la mucosa vaginal, que es una mucosa que debe tener un cierto grosor y este grosor cuando ocurre la atrofia que estamos hablando, lo que pasa es que el grosor de la mucosa disminuye, se adelgaza, entonces se pierde protección. Imaginémonos esto como un callo, cuando uno hace una actividad en la cual repetitivamente hace algo, por ejemplo, yo que trabajo como cirujano, yo tengo un callo aquí porque las pinzas donde siempre abro y cierro se me hace un callo, cuando no tenía el callo se me hacía una ampolla, entonces en la mucosa de la vagina, cuando se adelgaza esa mucosa, es como no tener callo, o entonces se pierde la protección que nos da el grosor del epitelio. Este es uno de los componentes, el otro componente es la flora que hay dentro de esa vagina, que es un, yo me lo imagino como el Amazonas, es un mundo lleno de muchas cosas en donde el equilibrio permite que haya salud, ¿por qué? Porque ahí hay dos componentes, uno, glucógeno, el glucógeno está en las células esas de la pared que tiene que ser gruesa para que haya más glucógeno, y el glucógeno junto con unas bacterias que están en la vagina que se llaman los vacilos, los lactobacilos, lactos porque producen ácido láctico, cogen el glucógeno y lo transforman en ácido láctico. Estas bacterias al hacer esto, entonces van a generar que el ácido láctico mantenga el pH ácido, y el pH ácido, ¿qué es lo que hace? Mantiene a todos los demás microorganismos que viven en la vagina, como quien dice, todo el mundo tranquilo, que yo soy el que mando, ¿verdad? Entonces, todas esas bacterias no pueden crecer y no pueden generar infección. Al no generar infección, la vagina se mantiene saludable. Ese es el gran secreto de las bacterias que están en la vagina, que hay bacterias que son oportunistas, están esperando el momento para actuar. ¿Cuál es el momento? Cuando el TH se hace alcalino, cuando no hay suficiente glucógeno, cuando no hay suficiente ácido láctico, o cuando los vacilos, los lactobacilos están abolidos. ¿Por qué se pueden eliminar? Por duchas, por infecciones. ¿Duchas vaginales? Sí, están contraindicadas, porque entonces lavan esa flora bacteriana saludable, ¿verdad? Para que la gente no se entienda, o sea, la flora bacteriana saludable de la vagina es como los vacilos que la gente se toma para el intestino, el yogur y todas estas cosas, ¿para qué? Para mantener una flora bacteriana saludable que permita que el intestino funcione correctamente. La vagina tiene exactamente lo mismo, pero son diferentes bacterias, obviamente, ¿verdad? Y ponerse yogur no es una condición, porque el yogur es para el tubo digestivo, para la vagina lo que se pone es ácido láctico, es otra cosa, para mantener un pH ácido. Entonces, cuando el pH se altera y se vuelve alcalino, ahí es donde la cosa se complica. Ok. Doctor, vamos a hablar del tema de las soluciones, digamos, a este problema, y yo entiendo que usted tiene o que existe una tecnología novedosa que ayuda a corregir esta atrofia vaginal. Quiero mostrarle unas imágenes o mostrarle a nuestros televidentes unas imágenes y que el doctor nos ayude a ir explicando qué es la situación. Bueno, vea, este es el aparato, este es un aparato de láser, láser de CO2, de una compañía que se llama DECA, esto es el conocido como el Mona Lisa Touch, Touch es toque en inglés, el Mona Lisa, ese fue el nombre que le pusieron, es un aparato novedoso que ha demostrado, es el único láser que tiene registros histológicos, es decir, se han hecho estudios en la vagina de las pacientes que han sido tratadas. Antes y después, y ahorita lo vamos a ver en el video, porque eso se ve, vean ustedes que es una aplicación que se hace dentro de la vagina, el láser tiene distintas posibilidades de aplicación para distintas necesidades a nivel del área bulbo vaginal, es decir, la mujer puede recibir tratamiento con este aparato para distintas condiciones. A nivel de la vagina, lo que hace es permitirnos engrosar el epitelio atrófico, que vuelve a ser un epitelio saludable, y eso se ve en pruebas histológicas, demostrado con biopsias, nos permite recuperar la flora bacteriana, vean ustedes que eso son micro abrasiones, es decir, pequeñas quemaduras que hace el láser ahí en la pared vaginal, la parte moradita de arriba, ese es el grosor del epitelio atrófico, y lo que hace es producir un estímulo en los fibrocitos para formar fibroblastos que van a engrosar el epitelio vaginal, y nos van a producir además ácido hialurónico. Eso en palabras sencillas, doctor, ¿qué sería? Es como quien dice despertar todos los mecanismos de crecimiento celular y de sustancias que permiten que la vagina vuelva a ser saludable. Ok. Al tener esto, tenemos que la mucosa vaginal se va a engrosar, vamos a recuperar la flora bacteriana, y por lo tanto recuperamos humedad, recuperamos pH, y recuperamos salud vaginal. Además que por esta proliferación de estas células a nivel de la pared vaginal también produce tensado vaginal, es decir, la vagina va a tener algún grado de tensado, o sea, va a perder la flacidez. Los vasos sanguíneos van a nutrir nuevamente el epitelio y ya usted cómo se va engrosando el epitelio, arriba, la parte rosadita se va engrosando y se arruga. La vagina normal debe ser arrugada, no lisa. Cuando la vagina se atrofia se hace lisa, y porque pierde ese grosor de la mucosa y pierde esa elasticidad que debiera tener, entonces pasamos de una vagina seca, opaca, a tener una vagina húmeda, rosada. Ok, le devuelve la humedad. Le devuelve la humedad. Que necesita la vagina. Muy bien. Al devolverle la humedad, quita una serie de síntomas. ¿Cómo cuáles? El dolor con las relaciones sexuales, la secedad vaginal, la picazón, el ardor, y también, muy importante, las mujeres que tienen incontinencia, atrofia vaginal, tienen con mucha frecuencia incontinencia urinaria de esfuerzo. Es decir, típicamente, después de cierta edad, las señoras comienzan a quedarse. Es que tosí y se me sale una gotita. Me reí y se me sale una gotita. Brinqué y se me sale un chorrito. Esa sensación. Y entonces uno la revisa. Hay condiciones quirúrgicas que algunas mujeres tienen que someterse a ellas para poder corregir su problema de fondo. ¿Cuáles mujeres? Mujeres que tuvieron partos traumáticos, que tuvieron muchos hijos, entonces la vagina se vuelve amplia, la apertura vaginal es amplia y hay algún grado de descenso de la vejiga o del recto que esto ocupa cirugía y en algunos casos pueden ocupar hasta mallas para solucionar esto. Pero hay mujeres que no han tenido hijos que tienen este problema o mujeres que tuvieron un solo hijo que no tienen el problema o mujeres que a pesar de haber tenido hijos no tienen ningún tipo de descenso ni de la vejiga ni del recto ni tienen lesiones a nivel de la vulva por lo tanto no van a tener problemas que sean que ameriten cirugía. Al no tener problemas que ameriten cirugías entonces nos encontramos con el gran problema que tenemos que esta mujer tiene pérdida urinaria pero no tiene como solucionar esa pérdida urinaria. Este láser nos ayuda a corregir este problema de una manera espectacular. ¿El procedimiento es doloroso? ¿Cuánto dura? ¿Qué tan complicado puede resultar? El procedimiento es muy corto en realidad es un procedimiento que dura alrededor de 30 segundos depende de las aplicaciones de lo que uno esté haciendo pero cada tratamiento puede durar entre 30 segundos y un minuto y no es doloroso. Cuando se hace un tratamiento externo a nivel de vulva podemos aplicar una crema de analgésicos o sea, perdón de anestésicos triple anestésico en crema para evitar disminuir la sensibilidad pero en realidad la experiencia mía y la experiencia mundial es que no es necesario porque los pacientes lo toleran muy bien aun cuando no se ponga anestésico local para tratamientos en vulva que es la parte más sensible porque la parte vaginal no da ningún tipo de... Pero la mujer necesita someterse varias veces a ese mismo tratamiento. ¿Son varias sesiones? Son tres sesiones Son tres sesiones separadas por un periodo de 45 días cada una y lo único la única contraindicación seria que no tengan relaciones una semana post tratamiento que no usen antiinflamatorios una semana post tratamiento que no estén con anticoagulantes antes del momento en que se aplique el tratamiento y obviamente que no estén con la menstruación y la otra cosa es que algunas medidas que hacemos nosotros en el momento del procedimiento. Doctor, hay algunas varias consultas en redes sociales voy a permitirme leerle algunas no todas están directamente relacionadas con el tema pero me parece que podemos contestarles. Iris Rocha dice tengo 23 años me daba eso que usted describe me imagino al asunto de la de la picazón el dolor la resequedad me puse una crema pero me da solamente por tiempos no tengo hijos ¿por qué me ocurre? Bueno, habría que valorarlo ¿verdad? Muchas veces pueden ser cuadros alérgicos alergia a las toallas sanitarias al perfume las toallas sanitarias a la ropa interior que se utiliza pueden ser infecciones subclínicas típicamente por virus del papiloma humano que en este caso con una aplicación local de láser podemos también ayudarle a resolver justamente esta sensación de picazón y ardor que a veces es de causa no conocida es decir nos encontramos con una paciente que tiene síntomas pero que a la hora del examen físico no hay hallazgos para esto también funciona y lo que sí creo que es prudente que sea evaluado Ok, ok también Tita Ramírez dice tengo 56 años hace 5 años me practicaron una heteritomía total por displasia leve recurrente ahora nos explica qué es eso y quisiera saber si puedo usar estrógenos vaginales Vea, esto fue algo que no mencionamos el tratamiento convencional para la sequedad vaginal es el estrógeno vaginal de hecho esto mejora muchísimo la sequedad de la vagina y mejora la salud de la misma por lo tanto yo le diría que no es que no puede yo les recomiendo que lo utilice y es algo que debe utilizarlo de una manera permanente es decir se debe utilizar desde aquí hasta los 120 años que va a vivir feliz de la vida que se siga poniendo su crema siempre por lo menos de 2 a 3 veces por semana y ya para terminar Cindy dice yo he probado muchos métodos de planificación y todos me cambian el pH ¿qué puedo hacer? esto es una pregunta bastante compleja porque ahí es una relación entre el método y la usuaria entonces lo que hay que hacer es buscar un método que le funcione a ella hoy en día tenemos alternativas muy cómodas que le pueden permitir no tener cambios tan severos en el pH hay mini píldora hay un dispositivo que es de bajísima dosis de hormonas que tiene unos resultados fabulosos y la utilización de algún tratamiento concomitante como puede ser crema vaginal de estrógenos o inclusive pensar en una posibilidad de aplicación de láser para disminuir la sequedad porque muchas veces lo que ocurre con las píldoras es que provoca mucha sequedad vaginal muy bien doctor muchísimas gracias yo creo que ha quedado bastante claro el psicólogo Kenneth Loaiziga lo puede hacer al 2257-4215 2257-4215 el número de teléfono que aparece en este momento en pantalla muchísimas gracias con muchísimo gusto nos estamos hablando sí señor gracias